Hola, gracias por estar aquí. Es fatal que yo también intentaré hablar alto. Si no hablo alto, pues decíndelo. Vamos a hablar de... ¿y ahora qué hago, no? Que yo disfruto. Es mi clique y no sé cómo funciona. Estoy pensando bien. Bueno, ¿quién soy? Soy Vanessa, soy Frontend Developer y hago muchas cosas a lo largo del día en mi vida. Una vez, por ejemplo, organizar el Frontend, que es un evento nacional de desarrollo del Frontend. Aquí os invito a todos a venir el próximo año. Pues antes de empezar voy a hacer un disclaimer. Y es que toda la presentación tenéis que verla con humor, ¿vale? O sea, no va en absoluto en serio. O es intentado. Vale, ¿por qué te presentas a un card for papers? Todos sabemos lo que es un card for papers, ¿no? Perdón, que voy a ir a ti lo hecha. Vale, pues igual, pues yo qué sé, porque has aprendido hace poco, hace poco, algo nuevo. Y quieres compartirlo. Porque, yo qué sé, el último mes has estado trabajando con una librería de testing y te has copado con mil leches y quieres compartirlo con la humanidad. Porque se te da bien hacer algo. Porque quieres perder el miedo escénico. Porque, yo qué sé, yo qué sé, de pronto te ha apetecido aprender a arreglar bicicletas y quieres compartirlo con el mundo entero, pues cómo ha sido ese proceso, qué leches estás pegado, qué aprendizajes te has llevado, etcétera, etcétera. También puede ser que quieras dar un card for paper porque traes de las hojas. ¿Qué es lo primero que nos enfrentamos? Pues, me da miedo, me da vergüenza, yo qué sé dónde voy, que vea y yo vaya a contar nada. ¿A quién le va a interesar lo que yo tenga que contar? Si no le interesa ni a mi madre, que le voy a contar yo a nadie. Da igual, da igual. Todo mal, todo mal, todo es mal. No quieres presentarte. Pero... Preséntate. Porque mola. Te lo pasas bien. Aprendes un montón haciéndolo. Haces un recorrido que no lo vas a hacer de otra forma. Y no pasa nada. Créedme, no pasa nada. No pasa nada. Estoy aquí y no pasa nada. Os lo juro. Vale, te presentas, ¿no? Y dices... Si esto... Esto no le interesa a nadie. Esto no va a salir. Yo lo he hecho. Y que sea lo que os quiera. Que va a salir mal. Nada, no sale mal. Yo lo he hecho. Si, total, no va a salir. Pero dices... Hostia. Eso... Esa notificación que tengo en el móvil. ¿Qué es? Coño. Te han elegido. ¿Y ahora qué hago? Pues esconderte y mirarte. Y querer morirte o... O algo. Y te atenaja el hombre que dice... Madre mía, madre mía, madre mía. Que al final va a parecer que sí que le interesa a alguien. Y ahora yo aquí cuento. Y aquí se lo cuento. Me ha elegido y mirarte. Bueno, pues ¿qué tienes que hacer? Pues documentarte. Y básicamente documentarte en el mundo de hoy que es... Pues el internet entero. Te pasas internet en modo pesadilla y ya está. Te documentas, bocas información, presentas a la gente... Mira saber qué... Porque seguro que algo que a nosotros nos apetezca que estemos en ello metidos, seguro que otra persona lo ha hecho. O busca. Si el internet está todo. Está todo. Aprovechar las redes sociales. Haces encuestas. Yo, por ejemplo, las charlas que he dado hasta ahora todas se basaban en encuestas. Igual alguna de vosotras sabéis dónde está alguna. Porque las hago completamente anónimas. Y para mí es muy importante saber lo que la gente opina y tal. Porque yo no doy charlas técnicas. Yo doy charlas de hablar de la vida. Así en general. Entonces para mí es muy importante hacer encuestas. Saber lo que la gente opina. Lo que... Las cosas a las que se ha enfrentado. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues... Simplemente pasa las cosas por Twitter. Y enseguida la gente te va a empezar a hacer retuit y tal. Sobre todo si te haces retuit y tal. Sobre todo si te haces retuit y tal. ¿Para qué? Sigue un montón de gente sobre influencers. Que me enseguida mucho. Lanzas la encuesta y bueno, pues al final... Aprovechad solamente Twitter. Yo las he mandado hasta por Facebook. Te verás tú en Facebook. Tengo a mi madre y ya. Es que pa' jugarlo ya a los joditos. Pero incluso podéis lanzarlo por Linkedin. Seguro que tenéis un montón de recruiters de no sé cuántos países que os han pedido amistad de Linkedin. Pues lo pasas, la gente lo ve y la manda. De verdad. O sea, al final yo a mí en una me contestan de Australia. Porque... Genial. Aprovechad de eso. Y si no tenéis que hacer encuestas. Porque tenéis que hacer una base sociológica, entre comillas. De preguntar y tal. Bueno, pues igual tenéis... Pues no sé cómo utilizar no sé qué. O qué fun... Cómo puedo utilizar un estubeo de un test de no sé qué. Ve a ver qué ha hecho la gente. O... O preguntas directamente. Oye, chicos. Estoy haciendo una charla de esto. ¿Alguien se ha enfrentado con alguna movida? La gente es súper maja. Ya os lo digo. La gente es súper maja. Y os va a contestar. Twittera. Y os va a contestar. Luego... Lo que hay que hacer es hacer unas slides chulas. Chulas. Y sobre todo... Corregidos. Mucho bien. Vale. Ya tenéis tu presentación esa. A tope. ¿Cómo mola mi presentación? ¿Qué hago? Pues primero ensayas tú sola. ¿No? No es ahí. Y la, 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 la. Intenta asilarlas. En medio de las slides. Que no sean... Sueltas. Que no tienen nada que ver la una con la otra. Otro paso es ensayar con alguien de confianza. Yo por ejemplo hago con mi hermana. Aunque el problema es cuando hacemos las charlas juntas. Que entonces sabéis con quién coño ensayamos. Con el estrés. O con su carta. O sea... Empieza... O sea... También otra idea es darle la charla a alguien que no tenga ni idea del tema. En este caso, mi hermana y yo utilizamos a mi madre. Que la pobre está harta de escuchar mi longa. La gente de confianza. La gente cercana a ti. Con la que estás ensayando. Porque es la primera vez que das una charla. Te va a decir. Hija, no corras tanto hablando que no se te entiende. Por ejemplo. O mi hermana le puede decir. Deja de moverte. O deja de gesticular. Que se veis que no hago ni caso. Sobre todo lo importante de repetir la charla a gente de confianza. Es que al final como que la interiorizas. ¿Vale? Es súper importante no aprenderte una charla de memoria. Porque como la aprendes de memoria estás muerta. Porque en cuanto pasa una mosca por aquí. Ya dices. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? No. Interiorizar. Simplemente. Bueno. Yo voy a hablar de esto por aquí a los tiros. Y tal. Y sobre todo. Controlar el tiempo. No lo hagáis como yo. ¿Vale? Yo no controlo el tiempo. Es fatal. No controlo el tiempo nunca. Controlar que no os paséis de tiempo. Y ya. Espero que me deis la hora. Si me paso o algo. Vale. Pues ha llegado el día. Y dice. Madre mía. Madre mía. Yo me veo un tío. Yo no sé qué hacer. Qué locura. Yo me quiero ir a casa. Me quiero ir a llorar. Pues no. Pues ese día. Despejar la mente. Dejar de pensar la sala. Porque si no. Estáis muertas. Dejar. Pasar de todo. Ya está hecho. Pues ya que sea lo que os quiera. No hay cambios de última hora. A ver. Si queréis poner un guip en vez de otro. Pues poco. Pero no hay cambios sustanciales. De. Ay. Pues esta pregunta la voy a replantear. No sé qué por qué. Ya se está haciendo todo un ensayo previo. Entonces. Vas a llegar ahí. Y de pronto te vas a quedar. En blanco. Porque no sabes por dónde van los tiros. Porque como lo habéis también últimamente. Pues. No tenéis todo ese rodaje. ¿No? Pensad que. Vais a dar un paso adelante. Que vais a hacer algo que nunca habéis hecho. Que aunque por un lado. Eso te da manzo de miedo. Por otro lado. Es como. Pues qué huevo. Pues lo voy a hacer. Si total. ¿Qué va a pasar? Pues nada. No pasa nada. Espera. ¿Ves? No va a pasar nada mal. Y sobre todo. Pensad que lo vais a pasar en grande. En este momento. Igual estáis nerviosos. Si estáis mirando a todo el mundo. Y no sé qué. Pero luego lo piensas. Y dices. Joder. Pues no ha estado mal. Ha molado. Claro. Pues empieza la fiesta. Te quedas al sarao. Y dices. Madre mía. Qué drama. Qué drama. Qué me toca salir ya. Madre mía. Qué es la siguiente. Me senta al portátil. Y nadie. Tío. Está sin batería. Como. Y estás ahí hablando. Y te empiezas a rayar. ¿No? Porque dices. Esa gente de vida. Esa gente de vida. Esa gente de vida. Qué coño está pasando. Qué. Tengo mal el pelo. He hecho algo. Luego cuentas un chiste. Se quedan todos así. Me ha pasado. Me ha pasado. De estar antes 100 personas. 250 personas. Y hacer un chiste. Todo el mundo. Y estoy con cara de. Madre mía. ¿Podéis matarme? Todos ahora. Se. Os equivocáis a hacer las. Las frases. Como me ha pasado a mí. Hace un momento. Y está. Creo que en la quinta. Y dice. No pasa nada. Al menos la presentación. La tengo. Súper en la cabeza. Me la sé de memoria. O igual no. Y te quedas en blanco. Estás en mitad de tu charla. Y dices. Ah. ¿Qué está pasando? No me acuerdo de nada. Que estoy aquí. ¿Quién soy yo? Pues vamos a calmarlo. Hay que respirar hondo. Y decir. No pasa nada. La gente te va a seguir mirando. No pasa nada. ¿Pero qué es lo que está pasando realmente? La gente no te mira raro. La gente te está atendiendo. ¿Vosotros me estáis mirando raro ahora? No. Pero podría pensar que sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque estáis flotando atendiendo. Las flipollas te estoy diciendo básicamente. Eso es lo que pasa. La gente no nos mira raro. La gente no se ríe. Pues no. La gente no se ríe. Porque yo personalmente esto lo padezco mucho. Porque hago muchos chistes. La cual peor. Y claro. La gente se queda con cara de. ¿A ti te pasa algo? O vienes drogada o algo. Cosa que es mentira. Las drogas son malas chicos. ¿Vale? Entonces pues claro. La gente no se ríe. No se ríe de los chistes. Yo qué sé. Pues no les ha hecho gracia. No se lo esperaban. Que también puede ser. Estás entrando en una charla un poquito tal. Y tú sueltas ahí un chajarrillo. Pero el ambiente un poquito más distendido. Y la gente no se lo espera. Pues. Entonces. Que te trabas. Ya me habéis visto. Es la primera que se te traba la lengua. Y luego pues que te quedas en blanco. Puede pasar. Que a ver. Al final el pánico es lo que tienes. Tú estás aquí. Me estás dando una charla. Y dices. Madre mía. ¿Qué pasa? Si te pasa eso. Que te quedas en blanco. Pues no pasa nada. Pues si te traba la lengua. No pasa nada. Sinceridad. Si yo ahora mismo os digo. Joder chica. Lo siento. Es que estoy muy nerviosa. La primera sala que doy. Y. Pero me he quedado en blanco. A que nadie me va a acusar. Ni va a decir. Mira esta tía. No tiene ni idea. A que no. A que sois comprensivas. Pues así es todo el mundo. ¿Vale? O sea. No sufráis. Si os quedáis en blanco. Pues mira. Mira esa pantalla de momento. Pues mira. En la quinta charla que doy. Y por primera vez me he quedado en blanco. Voy a la primera charla que doy. Y me he quedado en blanco. Lo siento mucho. No pasa nada. Le pasa a todo el mundo. De verdad. Voy a repetir mucho. Lo de no pasa nada. Pues nada. Terminas la presentación. Y. Parece que te va a terminar. Pero no. Viene. El siguiente drama. Diga. Tú no hay preguntas. Ni nadie te dice nada. Y alguien dice algo. Te pregunta algo. Y tú dices. Te veas con cara de. No tengo ni idea. Y otro te viene. Y te hace una pregunta. Digo. Y esto. Tú no crees que si esta variable. En vez de declararla de arriba. La declaras aquí. Con un ternario. Y entonces. No se que. Y entonces. Pasa guados. Y tú te quedas con cara de ahí. Pues al mismo no lo sé. Tengo que probarlo. O. O te viene uno. Y como. Viene una persona. Y uno viene una. Perdón. Viene una persona. Y reexplica lo que te has explicado. Como si tú fuera. Como si tú no tuvieras ni idea de lo que estás hablando. ¿Sabes? Y te quedas con cara de. Ixi. De que va. O esta tía. O esta persona de que va. Y luego la gente se ríe. Y tú dices. Yo no sé dónde conectar la gracia. ¿Sabes? Y te preguntas. ¿Desde cuándo la humillación es divertida? Porque yo no sé dónde. Dónde ven la diversión en eso. Hombre. Y eso es lo que he pasado tú. O mato. O mato. Pues una vez más. Vamos a respirar. Vamos a calmarlo. A ver. Vamos a analizar paso a paso. La gente no pregunta. No. No pregunta. ¿Por qué? Porque si a ti te da vergüenza subirte aquí. A la gente que está ahí enfrente también le da vergüenza preguntar. Igual no lo cree. Pero pasa. A la gente le da vergüenza preguntar. O sea. No es que nos pregunten porque no tengan ganas. Seguro que luego en el Afterworld o lo que sea. Tomando una celda o no sé qué. Te van a pelear a preguntar. Porque pasa. Si no sabes la respuesta. Pues lo dices. Oye. Y esto no sé qué. No sé cuánto. ¿Tú crees que el calamar salvaje del norte de Noruega tiene muchas frías? Pues mira. Lo siento mucho. Pero no tengo ni idea. Lo siento. Lo buscaré. Me informaré. Y te contestaré. O si te hacen la pregunta de esta. Oye. Tú si pones nosotros cuántos. Y es algo que. Realmente quieres contestar. Pero en ese momento no puedes. Pues lo mismo. Lo puedes decir. Mira. Ahora mismo no te lo puedo decir. Escríbeme por Twitter. Y lo miro. Para que no se me olvide. Y te lo contesto. O lo miro. O déjame. Luego lo publico yo en Twitter. O cualquier. Hablo de Twitter. Pero al final es Twitter donde estamos todos. ¿No? O sea. Que se lo puede decir. Pues mira. Bueno. No sé qué. Mira. Lo siento. Ahora mismo no te lo puedo contestar. Te lo contesto más adelante. O luego con una cerveza. Lo probamos en un momento. Y ya está. Y si alguien. La persona. Fantástica. Que viene a reexplicar lo que acabas de explicar. Tú. Fantásticamente. Con tu kit de gatitos. Y todo fantástico. Y empieza ahí. Bla, bla, bla. Pues tú. Alégrate. Alégrate mucho. En el mundo hay gente que sabe de mucho. Que sabe de mucho. De todo. A todas horas. Siempre. Siempre hay alguien que sabe de todo. Pues mira. Por bien. Por ti. Y con respecto a los troles. Que ha comentado. Para qué. Os tengo que decir. Que podéis estar tranquilas. En todos los eventos. Siempre hay alguien de la organización. Y si no es alguien de la organización. Es alguien al cargo. Es voluntario. No tiene por qué ser siempre alguien de la organización. Que son los que llevan los micros. Y si alguien se sobrepasa. Estoy 100% segura. Que alguien de la organización va a cortar el rollo. O sea. Cuando aparece un troll. Se le corta. ¿Vale? Nadie va a salir ahí. Además. Los trolls. La base del troll es el anonimato. Cada cara no te va a decir nada. Porque luego la gente le va a decir. Tú de qué vas. Persona. Pero no obstante. Independientemente de que le dé más o menos vergüenza. Está tranquila. En todos los eventos. Alguien de la organización. Para. Para. Nadie va a dejar que esto se vaya de madre. Conclusión. Estás muy nerviosa. Ok. Todo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo está nervioso. O sea. A ver. Cuando me presentan a Logoya. ¿Qué piensan? Que los que saben ahí no están nerviosos. Pues sí. Están nerviosos. Porque está viendo todas las páginas. Y bueno. Alguien. Imagínate la cara. ¿Sabes? Pues la gente se pone nerviosa. Incluso a los que se dedican a esto. Tu charla puede tener un nivel. El típico que sale aquí. A decir. Que si no sé cuánto. Pues muy bien. Yo. Cuando presento un caso PP. Pongo el nivel que tiene. Y el público que viene. Sabe. Qué nivel tiene. O sea. De qué nivel es la charla. Y tiene que respetarlo. Te estás exponiendo. Estás. Teniendo las agallas. De exponerte. Públicamente. Delante de gente. A contar lo que a ti te ha apetecido. Y que otra gente ha votado. Para que vengas a hablar. ¿Vale? Y si entres a uno. Y dices. Pero yo lo hubiera hecho. Cuando tú lo hagas. Tienes unas lecciones. Y claro. Es que de esos hay mucho. Ya os lo digo. Uy. Es que yo hubiera. Yo hubiera. No. Vente aquí. Súbete aquí. Y luego nos lo cuentas. Y cuando tú lo hagas. Entonces. Te das lecciones. Igual. Me quedo un poco de orden. También os lo digo. Pero. También la verdad es que. O te lo planteas así. O es que te hunden a la miseria. Lo que decía también. Que hasta el más experimentado. Se quedaba blanco. Que se destraga la lengua. Como a mí. Diría. El tío hablando las charlas. Y disfrutar de estos nervios. De este momento. Porque luego. En casa estarás. No me acuerdo de nada. Lo que he dicho. Y además. No hay mal. Que este año dure. Esto acaba. En menos de una hora. Esto ha terminado. Se ha acabado el terreno. Otra cosa. Que alguien tenía que decirlo. Que sabía ser yo. No todo el FIFA. Existir. Ni lo has hecho tan mal. Ni lo has hecho tan bien. Porque tú dices. Joder. Ahí le ha cagado mazo. Y no. Que ha estado todo un fantástico. De principio. Y aquí. Y aquí. La ha cagado. Pues se cagó. De yo sola. Vale. La gente tiende a opinar. Siempre. Ya lo sabéis. Que la opinar es como el omblico. Lo que tenéis que hacer. Seguro que a la charla que deis. Va a ir gente. Conocida. Compañero de trabajo. Amigo. Compañero de karate. Yo que sé. Conocidos. Esa gente conocida. Es la que os tiene que dar. Es decir. El FIFA. Vale. De los que os tenéis que espiar. Oye. Pues aquí. Te has acelerado. Aquí no sé cuánto. Aquí. Aquí no sé qué. Aquí no sé cuánto. Esa es la gente. De la que os tenéis que espiar. Porque es la gente que os conoce. Vale. Que sí. Que está guay. Que te digan. Oye. Tu charla está de puta madre. Y tú. Esa guay. Pero vamos. Que ni todo está bonito. Ni todo está arte. Hay que espiarse de quien hay que espiarse. Y también lo que tenéis que pensar. Es que. Tenéis que dar la charla porque queréis. Esto no es un. Como yo de charla soy más. O soy menos. O. Es que si no das una charla. Es que igual no. Eres tan corajita. No hay unidad. Igual es que no quieres ser corajita. ¿Sabes? Podrías. Oye. Joder. Que es así. O sea. No os sintáis obligadas. Sé que hay mucho tema con lo de. Con lo de las charlas. Que es como una presión. Bueno. Pues igual no es tu rollo. Que no pasa nada. No pasa nada. O sea. Yo os animo a todas. No estoy aquí echando. Quedando piedras sobre mi. Sobre mi ponencia y sobre esto. ¿No? Yo os animo a todas. A que hagáis una charla con un súper divertido. Porque. Aprendes un montón de cosas. Porque haces un recorrido que. Porque te lo detienes. Luego la gente es súper agradecida. Lo disfrutas mucho. Pero si te va a generar un cuadro de estrés. No lo hagas. No te sientas obligada. Si el cuerpo te pide decir. Voy a dar el paso. Y ya. Y fuera apenas. Ve a intentarlo. Pues hacedlo. Pero si no lo pido el cuerpo. No lo hagáis. No os sintáis obligados por favor. Ni con esto ni con nada en general. Pero yo hago esto. Ahora mismo. Y sobre todo. Si lo hacéis. Si lo hacéis. No os agobiéis. ¿Y por qué? Porque lo peor que puede pasar. Es que os convirtéis en un meme. Y si os convirtéis en un meme. Habéis hecho historia. Muy alas. He hecho historia. este vídeo crítico este hombre que estaba ahí pues nada, mira, se ha convertido en un meme ojalá yo soy un meme dentro de... ojalá ya lo soy, no lo sé es problema y seguro que estáis todos pensando aquí falta algo aquí me habéis prometido me habéis prometido la receta y no la está dando y si, para todo es muy importantísimo ¿Cuántos guis de gatos son demasiados? Muchas gracias Aplausos 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 de la realidad. Y al verte todo un vídeo después, te das cuenta de que... O sea, me he pasado contrario algo. Yo me veo y digo, es que no daría una charla en mi vida. Luego la estoy robando. Claro, pero yo creo que a partir de las 30 ya no están grandes. ¿Sabes? A partir de las 30 ya... O sea, es una cuestión de seguir y seguir y seguir. ¿Sabes? ¿De qué va a estar? A mí un truco que me ha funcionado, la primera semana que vi el vídeo después y estuve llorando mucho tiempo después de ver. O sea, quiero decir, vi el vídeo y lloraba. Me daba tanta pena a mí misma y me odiaba tanto en ese momento que fue como... Pues voy a esperar porque ya no hay quien lo arregle, esto está ya en YouTube y no se va a volver. ¿Qué habría pasado? Lo que he conseguido, por ejemplo, ahora ya las veo y no pasa nada, pero lo que probé es, en lugar de verlas, escucharlas solo. Solo. Escucharte, sobre todo si no tienes muy buena percepción de ti misma, escucharte te va ayudando poco a poco a decir, bueno, pues... Joder, tampoco me aguanto cuando hablo, pero... Es menos doloroso verlo. Entonces, puede ser un truco. Yo creo que es una charla de máquina para la televisión y te piden que vayas a hablar de eso, hasta qué punto analizáis el kit para el conjunto, o el vídeo, o el audio, para luego mejorar la siguiente... ¿Entréis mucho en eso? ¿Os queréis con vuestra percepción? ¿Cuatro notas que la mejoráis? ¿No la tocáis? ¿Cuánto tiempo dedicáis a evolucionar una charla a lo mejor en la televisión y todo? Yo igual es que ando por el tiro a la navaja, pero yo he repetido una charla y la hice tal cual, ¿no? Porque, en serio, o sea, me van a escapar de escuchar a sí misma, yo me horripila. Incluso me he repetido, es que no puedo, o sea, no puedo, es como... Entonces, pero el feedback de la gente, sí, eso, claro. Y sobre todo el feedback a mí me vale para luego hacer como segunda parte, ¿no? Pero para luego repetir la misma charla... Solamente he repetido una vez, ¿eh? Yo no sé, Raquel, pero yo he repetido solamente una vez. Y no varía nada. Yo, charlas como charlas, no, pero sí he tenido de contar la misma cosa varias veces a distintas personas. Y, sí, procuro utilizar el feedback de... y me sirve para saber cuáles son las defensas que tiene la audiencia, ¿vale? Y incluirlas en la siguiente versión. O sea, qué son las cosas que a quienes hacen chedriar lo que estoy contando. ¿Se intenta depurar un poco este de todo? Depuro el mensaje en función de la audiencia. Bueno, entonces, normalmente la misma, misma charla no la repito porque la audiencia normalmente es distinta. Vale. Claro. ¿Preguntas? Ahí vamos, estamos confiados. Es guayito el debate, además, que todos intervienen y... ¡Animaos! ¿Experiencias? No, porque cuando he dado charlas a elementos grandes, al final la sala se llena o no se llena. No sabes cuánta... Sabes que tienes una solo, pero no sabes cuánta gente va a venir. Entonces, a ver, tienes que contar por la confianza de que la gente que está ahí es porque quiere estar ahí. Nadie se mete en tu charla porque es que está lloviendo, ¿sabes? Porque normalmente hay un montón de tracks... Y puede pasar. Puede pasar. A mí me ha pasado. O sea, a mí me ha pasado. Pero en este caso te diriges a un... O sea, te diriges a un partido... O sea, la de la Customer Centricity tienes que plantearte la verdad. Te diriges al partido que te interesa dirigir. Entonces, los demás van a estar allí y de alguna manera te van a respetar. O sea, no importa tanto cuánta gente sea, sino a quién sea. O sea, tú eres una persona. ¿No? Para mí. Yo... Yo... O sea, tú eres una persona. O sea, tú eres una persona. No Titan. O sea, tú eres una persona. O sea, tú eres una persona. O sea, yo quiero... Pero yo lo digo mucho. Pero la verdad es que no son muy interesantes. Pero si puedes dar la gente que se sienta, si sea más portáticamente. O sea, que escuchar, pues lo que está. No vamos a entender muy bien cómo puede avanzar la portátima. Si se le han escuchar y se le han escuchando. No es que igual las familias no son las milonias. y eso de apagar la luz para que se ponen por ese tiempo y se ponen para las cosas y claro, no sé si lo haría a estas zonas con luces apagadas eso puede ser un soco a ver, luces apagadas tiene la gente a decir, ya me duermo para mí las zonas son muy técnicas las tecnologías que se presentan la comunicación a ver, normalmente como se dice al principio nosotros cuando realizamos el escenario tiene una iluminación específica para los ponentes una zona más iluminada la zona de pantalla más oscura porque así capta la atención la temperatura no tiene que pasar frío obviamente, pero tampoco la calefacción que esté a tope porque si no la gente se amadorra las cosas como son pero cuando hay esa alumita al final depende de la sala esto es una cocina esto no es un auditorio donde tú puedes poner las condiciones técnicas que tú quieres esto es una cocina y te amoldas a lo que hay que hace calor bueno, pues hace calor en mi oficina también hace calor que lo vamos a hacer pero no sé no sé qué otras charlas, por ejemplo son en aulas de la universidad y tampoco pues por la iluminación que tú quieres y en las universidades de luego no se apagan las luces tú no estás a cura y la gente también vaya, siempre no tiene la iluminación que enfoque al ponente ¿cómo sería lo óptimo? pues no estoy segura supongo que si mismo lo hago yo pues ahí lo puedo hacer yo, yo, o sea, hay cosas no puedes controlar el contexto pero yo una cosa que hago muy a menudo es preguntar o sea, no sé si os habéis fijado pero cuando he entrado he preguntado quiénes erais o sea, quiénes de las personas que estabais aquí erais el objetivo el público objetivo de mi charla ¿vale? entonces, al hacer eso defines ya llamar la atención o sea, está estableciendo un diálogo establecen un diálogo al principio normalmente es su entonces, y es simple y basta con preguntar yo lo hago siempre o sea, pregunto quién está delante ¿no? y es tan simple como decir bueno, ¿y cuántos de vosotros? y se levanta la mano entonces, esas personas que han levantado la mano se dan por aludidas saben que estás hablando con ellas y hablas para ellas básicamente los demás, pues si tienen que ver el móvil pues ven el móvil no, eso no tiene que romperte la autoestima o sea, pues pues habrá gente más educada menos los demás el problema es que hay aparte de educación que interrumpan ¿no? pero en general nadie está obligado y sí puede pasar a mí sí me ha pasado que se han llegado para porque yo vi a prueba pues nada pero tú ya ya sabes a quién te estás dirigiendo ¿no? estás contando algo ya sabes quién es tu audiencia objetivo y estás hablando conmigo un poco a echarle un guato al móvil a veces pones el móvil porque te están triteando sí o apuntes o y el portátil a veces lo llevas para tomar notas por ejemplo a lo mejor te vas a vas a la conferencia y el trabajo te ha estado ahí a la conferencia y luego le tienes que hacer un informe de lo que has estado viendo entonces si ya tomas notas se le quitan la la existencia sino luego tienes que hacer dos horas para resumir lo que has estado muy bien también hay muchas veces que la ponencia la sigue por el móvil te conectas a tuitea con las traspas y te conectas y tienes que decir transparentes porque no son transparentes que en la época de los retrasales pero ya pasaron la gente la sigue por el móvil porque igual no ve bien la pantalla o estás haciendo algo con código y no se ve porque se ve fatal entonces pues lo sigues en el móvil o en el portátil o sea que bueno a mí personalmente que se ponen el móvil o en el portátil a mí me da igual y también entiendo que mi charla le ocurra a alguien y se vaya porque yo también me he ido de charla que yo esperaba una cosa luego la descripción decía que patatín y luego la patatán y dice madre mía que yo soy la primera que me he ido vaya y entonces cuando yo he ido a una charla se hace pues se y se y se vaya yo qué sé tampoco estamos aquí para atar a nadie a la pata que tal se vaya a decir que es molestar una puta ahí vamos pregúntale gratis pregúntale gratis ¿cuánto hay de actuación? ¿de actuación? bueno yo es que soy muy triacera entonces igual te lo voy a preguntar porque está aquí haciendo el tonto y es que yo soy así en mi vida real o sea que no sé eso es que lo digo a mi hermana que me conoce más joder pues tu hermana de esta ya no sé yo no actúo yo soy así yo no actúo pero o sea actuar no lo que pasa es que todos somos distintas cosas o sea yo en el momento en que estoy hablando con alguien estoy siendo el alguien o sea el tema de la salud mental que hablábamos antes muchas veces estás en un estado muy vulnerable y no tiene que notarse entonces no es una actuación sí que siento yo pero tengo unas tablas determinadas que me hacen mostrarme de una forma que lees útil al otro en realidad cuando estás encima de la escena va a ser útil al otro ¿no? para mí eso es básico si estoy contando algo es porque va a ser útil entonces pues es profesional intentas hacerlo lo mejor que puedes no quiere decir que no sea la actuación o sea al final modulas un poco a tu público o sea yo el que me monto aquí o que hago en mi vida en general no es el mismo que cuando tengo que hacer una presentación en el trabajo pues no en la presentación en el trabajo porque además eres no sé qué ahora sí hago el sistema pero al final no es cuánto hay actuación y cuánto no es que dependiendo de con quién estás hablando tienes que conocer a tu público lo que decías es que yo no voy a presentar lo mismo ante un product director y antes los proton y los agentes de producto y hablando de movidas y no está y aquí haciendo ¡ah! ¡qué divertido todo! pues no no al final tienes que saber a quién le estás hablando dependiendo de con quién hables pues eliges tu forma de actuar entre comillas que no es tu forma de actuar al final eres tú o sea yo puedo ser aquí un poco chacar que es mucha broma pero luego también es un miseria pero así es tu como yo personalmente yo no actúo hago tonto mucho pero actuar no actúo no, no, no no actúo más confianza con la facultad y el otro y el otro y el otro y el otro pues también que quede no es a la clase de estudio al final es un y por eso siempre Hay vídeos en YouTube que demuestran que ante 200 personas son iguales. Lo que quería decir a personas, no hemos comentado en los datos, que sí que aprovechar todas, quien quiera dar el paso, igual presentarse un evento es como demasiado. Tenéis un montón de Meetup a los que podéis ir, que son así, es como estar en familia. O sea, que somos todos comprensivos. La gente viene en Meetup, realmente es porque quiere venir. Aquí no va todo Meetup, no va porque llueve, eso seguro. Entonces, si queréis dar el paso y queréis atreveros, seguro que hay algún Meetup que encaja con lo que queréis hablar. Vaya, ya sea marcha militar por la montaña o... Sí, lo que sea que queráis hablar, vaya. ¿Vale? Y si queréis dar ese pasito, pues una forma es eso, porque son muy familiares. Se está, ya veis, pasados aquí, pues de risas y tal, y que está muy cómodo. ¿Vale? A mí, algo muy habitual, sobre todo las personas que no se dedican a ventas, es pensar que en charlas en las que la motivación es vender o bien una idea o bien un producto o bien una empresa o bien a sí mismos, hace falta un poquito de actuación, ¿no? Y yo sugiero, y a veces es muy incómodo y queda muy impostado, ¿vale? Y todos podemos pensar en alguna referencia de alguien que se nota que está vendiendo una bomba, ¿vale? O que está vendiendo uno, ¿vale? Entonces, por eso yo puse la última transparencia. O sea, si es verdad, si está alineado con lo que tú estás diciendo, en realidad el mejor vendedor, yo me he criado detrás de un mejorador. Yo vendedora soy muy buena vendedora. Entonces, el mejor vendedor es el que ayuda al cliente al llegar a una solución porque tiene más información. Si eres honesto y estás alineado y realmente crees que lo que estás vendiendo puede ser auténtico. Si no es verdad que estás, que se va a notar que estás contando una pilón. Y hay una parte de impostación, ¿no? Entonces, a mí me parece, y es lo que he intentado contar, que es muy importante ser honesto. Y si no, puedes denunciar o puedes adecuar, ¿vale? O sea, puedes adecuar, puedes negociar, que es algo que no es muy habitual porque te presentas el call for papers o te llaman, como a mí me ha pasado con Laura, ¿no? Oye, vente a contar esto. Pues mira, esto que me estás contando, a lo mejor no, otra cosa. O en ocasiones te he dicho que no voy a hacerlo porque es mentira. O sea, es que yo no voy a contar algo que sea mentira, aunque me lo pida, aunque me pague, ¿vale? O si me paga a mí lo necesito en algún momento, no sé, pero puedo adecuarlo. O sea, puedo intentar ser lo más honesta posible. Si eres honesto, no se note en costado. Eso es como para mí como que muy básico, ¿no? Seguro. 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 Y, a ver, como qué es, o la mejor todo, la de mi libro, ¿no? Que cuál es más, pues, el escrituto o el arreglar, ¿no? Como, y, o como otro tipo de... Sí, o sea, es bueno, el evento. No es el evento de tecnología, ¿no? Si tienes un evento, pero no es ponerse delante y hablar, cómo te preparas para al intento a lo har Alors São. Sí, o sea, pero como otro, que no es una sala normal, sino crear un debate, o crear... ¿Una mesa redonda? O dinámica, pues sí, algo que está diferente a los físicos. Un open space, o algo así. Yo, no me he preparado nunca algo así. Claro, como un proyecto que preparas para... Se supone que tiene que surgir, de alguna forma, ¿no? O sea, entonces, se supone que es un ambiente mucho más, mucho menos formal. Entonces, puede ser mucho más natural, no tienes que prepararse uno... Tienes... Es un formato que te da mucho menos, gracias. Porque ahí va a quedar, lo que pasa ahí queda yo. Pero, ¿elyOM, tiene que crear dinámica? ¿O sea, no, 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 no. No, 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 y no. Bueno, hay gente que hacer un ambiente para la gente. Yo creo que es algo único, pero no. Bueno, a mí es que yo... En el futuro me gustaría igual inventarlo, pero ahora mismo no sé cómo inventarlo, no sé cómo prepararlo, cómo inventarlo. Yo tengo una experiencia sobre esto porque el año pasado fui al Open Space, y no había estado nunca en un firmado así, y yo me di cuenta que había dos tipos. Una, en la que como tú dices, el ponente o la persona te guiaba un poco, y hice un taller de sketching y decía, pues acaba de dibujar esto, ahora te gusta, no sé qué. Y estaba como preparado, pero tampoco, porque si no daba tiempo de hacer todo, pues quitar de ahí. Y luego estaba el, mira, tengo este problema en mi equipo, tengo esta pregunta, vosotros cómo lo resolvéis. Y ahí no tenéis que hacer nada, porque el público, nosotros mismos éramos los que le dábamos como opciones, y la otra persona decía, pues esto está bien, lo cojo, lo voy a probar. O sea, si tienes como un problema o algo así y no compres, va muy bien, porque le preguntas a la gente y la gente te hace la charla o la... Eres un poco un moderador ahí. Sí, básicamente. Y que sí, hace falta capacidad, no hay que poder estar ahí haciendo nada. Algo que es que empujar un poco cuando la gente a lo mejor no está participando mucho, tienes un poco que llegar, ¿no? Como cuando a lo mejor hay un público en un escenario, o sea, hay un público y alguien que está hablando y la gente no le hace preguntas, a veces está el antipión, el presentador, que le hace preguntas, ¿no? Y, pero en la componente cómic, por ejemplo, sí que se propone un tema, o sea, tú como ponente, aunque no seas moderadora, ¿cuál es un tema? O sea, no vas ahí y se decide en un momento, el tema viene de todo. Pero luego de ahí surgen muchas, sus temáticas, por ejemplo, y la gente. Por un lado es más fácil, porque la gente va participando más gente, no tienes tú el peso de una hora o dos de conversación. O sea, es que yo pensándolo, pues lo he dicho. ¿Cómo no cambiar una especie de dios en los temas y luego, a ver, por dónde vayan a salir, y yo también tengo que orientar, saber prepararme, ¿no? O sea, a mí no me parece difícil. Normalmente, no me parece más fácil y más difícil. Pero bueno, no sé, igual, no forman el cero, o ahora, como, con la gente en las zonas, porque yo lo tengo que más aleatoria, ¿no? Que te puedes venir con un lado, tienes que ir con parados, tienes que ir con la gente. Es cierto que un poco el tema tienes que controlarlo. Bueno, si tienes la experiencia, tienes que controlar el tema. Que luego la gente te ayude, los otros que participan, pero tienes que controlar, no dominarlo. Para mí, luego, si nadie participa mucho, puedas tú, seguir llevando. Pero sí que te damos apoyo a los demás. Y además, siempre surge algo. Alguien ha dicho algo y la otra persona sigue y luego sí pasa por tema. Con eso es muy difícil que se quede una mujer, pero es una gente ahí sin que nadie diga nada. Por eso fue una que estudié el año pasado. Al principio nadie hablaba. Entonces, no nos hicieron hacer grupos, varias mesas, y nos daban papel. Entonces, ha dicho que, como, que es un papel, que tenemos que estar ahí hablando de otro grupo. Y entonces, el modelador decía, venga, es el grupo, así que ha hablado, habla. Y al final, ya habla uno, no habla otro, y así se va un poco. La capacidad y la habilidad. Pero el modelador se notiza tanto de lo que está pasando ahora mismo aquí. Yo no quiero hablar, venga, pregunta, no sé qué, que tal, venga, que es gratis, jaja, no sé qué. Y al final no es animar, y ahora estamos haciendo algo parecido. Al final es plantear como una especie de mesa redonda. Y, ¿has visto que una...? Yo no tengo ninguna formación en la por el estilo. ¿Has visto que ha sido fácil? O sea, a veces pensamos demasiado, y a veces cuando dejarnos llevar es suficiente. Y aquí se ha visto, o sea, que lo que habéis de ver vosotras. Entonces, no, igual, no intentes ir tan preparada porque, Dios mío, imagínate que alguien pregunta. No, pues, hablar. Y al final, no hay un cofre, ¿no? Hasta donde creo que estoy entendiendo es llegar y hablar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es un tema en común, supongo, ¿no? Bueno, si te preparas tres temas, un momento. Ya lo voy primero, y dos temas de diferentes categorías. Si ves que hay un trabajo, no te imagino. ¿Tienes que tocar, sí, por favor? Bien. Porque la pregunta es, ¿cómo lo veis en vosotros? ¿Y cómo lo veis en vosotros? ¿Y cómo lo veis en vosotros? Porque para mí la palabra es un cuerpo muy diferente. ¿A ti? Yo quiero preguntar, ¿cómo preparáis la sala cuando son muy...? ¿Son de muchos minutos? Claro, si son de 10 minutos, la puedes preparar rápido. Pero cuando son de 50 minutos, ¿cómo la preparáis? Bueno, primero no sé cuánto tardar en estar la sala. No tengo ni idea. Un poco, ¿no? Hablo muy rápido. Vale. Eh... Os lo he dicho, al principio lo ponía, ¿qué lo ponía? Controlado el tiempo, ¿no? Que es como yo, que lo hago fatal. Depende. No sé, yo para terminar... Yo con dos slides estuve dos horas. No sabía cómo ponerlo, cómo decirlo, cómo escribía, lo voy a borrar, lo voy a escribir, lo voy a borrar... No sé, hay charlas que las he hecho mucho más rápidas. Cuando van con encuestas que al final nuevas son datos son mucho más fáciles de poner. Van más fáciles porque al final es hacer gráficos y tal. Pero cuando tienes que pensar tú y escribir... Pensar, no mucho tampoco. Y... Y escribirlo y tú, y tal, pues... Cuesta un poquillo más. Pero no te sé decir, yo he estado... He hecho estas semanas antes... Lo que sí que hice... Lo que sí que hice... Lo que sí que hice... Yo hice una lista en un borrador de correo. Y... Pues... 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 Y luego, con esas ideas numeradas, las iba siguiendo. Una las iba moviendo, otras las unificaba, luego se funcionan otras nuevas. Eso es lo que he hecho yo para el trabajo. Tener un poco la idea de que tengas de lo que quieres decir, o cómo lo vas a contar... Las formas que hemos dado juntas, simplemente pensamos un poco qué es lo que queremos contar... Y cómo lo queremos contar. Y a partir de ahí, ya sabes... Pues... El típico esquema cuando te veías un tema que te tenías que estudiar en el cole, y que te hacía... Pues los puntos cuadrados son estos, estos, estos y estos. Así que los puedes dividir por bloques. Pues... En la etapa que vimos en TextBest... Estaba todo relacionado, pero en realidad los tres bloques se podían separar completamente. Y al final lo que hicimos fue eso. Eh... Pues... Pues... Explicamos hasta aquí, explicamos hasta aquí, explicamos hasta aquí. Y según te lo vas desarrollando te das cuenta. Vale, pues esto tiene mucho más chicha. A lo mejor tengo que restar un poco de esto de aquí arriba, y luego del final, porque tampoco aporta mucho. Y una reflexión final, o cosas así. Entonces es pensar un poco qué es lo que vas a contar. No que sepas el contenido. Sino... Un esquema global, que a fin de cuentas lo acabas pensando un poco cuando... Es como el post paper, porque tienes que escribir una cosa ahí que diga, pues voy a hablar de mi libro. Y ya. Sobre todo, a mi me ha ayudado por ejemplo, el llevar en lo de mi pensamiento es saber que las entidades se relacionan entre ellas. Porque yo misma las... O sea, si yo las pudiera que decirte de Carrerilla, iría una detrás de otra, porque es así como mi cabeza las pierda. O sea, no digas, ah, pues tengo que hablar de este, de este, de esto, pero entre ellos como que no sabes hilarlo. Ha habido una slide que al final de todo he puesto lo de no te agobies, porque me venía bien, para luego decir lo de... No hay mal qué por qué, lo de convertirse en un meme, ¿no? Y eso me he dado cuenta hace un rato. Y digo, joder, esto porque esto no pega. O sea, sí que pega, pero ¿cómo lo hilo? A mi eso luego me ayuda. Que sea mi propia cabeza el que me dice, no, no, aquí es todo tú. Tú esto por mucho que te lo prepares no lo vas a hilar, porque no te sale así. O sea, que al final es una cosa de ti mismo. Claro, pero ya como... Como apuntas, lo estabas diciendo, los titulares de lo que quieres hablar, pero... Luego, en realidad, no tienes todo planificado, sino que es un poco lo que te vas diciendo, cómo controlas desde el tiempo y... O mal, o mal, si lo he puesto, mira, mal, ya lo vamos a pasar del tiempo. Yo sé que, como tenemos varias charlas y las tenemos todas, pues yo miro el número de slides. Y digo, vale, pues tendí tantas slides, pues bien, no sé qué. Y más o menos hay ajustos. Pero, mal, mal, calculo muy mal el tiempo. Tienes que, no sé, cinco slides por minuto, en gira. Porque en una slide ya tienes un gif, y qué, te pasas, veinte segundos con el gif, y qué bonito. No. Entonces, es un poco... A ver, es difícil. La primera vez que lo haces es difícil, y nunca sabes cuánto te va a durar una slide, y cuánto va a durar tu charla. Pero yo, o sea, creo que si tienes la idea global, luego tú misma te vas midiendo. Yo, con la charla que he visto, dije, vale, tengo veinticinco slides, porque me dijeron eso de, tienes que tener tantas slides por minuto. Al final acabé teniendo como treinta y cinco, cuatro de ellas pasaban así, chu, 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 y luego en una me tiraba como cinco minutos hablando. Entonces, que tú veas lo que quieres contar en cada una de ellas, y, o, o con lo que, que ni siquiera la slide tiene que tener listados, o tiene que, sino, a lo mejor solamente una palabra. Y que te ayude a decir, vale, tengo esta slide, esta palabra, y voy a desarrollar la idea que quiero transmitir con esto. Porque a veces sí que es cierto, bueno, aquí no, porque es un listado de consejos. Pero si vas a hablar de algo que tienes súper bien interiorizado, que es lo que comentaba ella, no necesitas recortarte mucho. Incluso hay gente que da una charla, llega, pones slides, pones su cara, hola, soy un ladito de tal, y empieza pa, 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 y no pasa ninguna slide más. O sea, hay que decir, que sí, que está muy bien, tú puedes tener tu guión, tú puedes saber lo que vas a contar, pero al final no hay una receta de cómo tienes que hacerlo. Es como si tú te sientas más cómoda. Para mí, para mí es cuestión objetiva. O sea, yo primero pienso qué es lo que quiero contar. O sea, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar yo? No. ¿A dónde quiero que la audiencia a la que me dirijo llegue? ¿No? Y entonces, en función de eso, construyo un guión que llegue hasta ahí. Y lo de las slides es hora y menos. O sea, ¿puedo dar una charla en la cual haga un juego y sean 100 slides que vayan muy rápidas porque son preguntas concretas que quiero que la gente piense? O sea, va en función de lo que quiero. O puedo, o la última, la del textos, por ejemplo, había demasiado contenido para ajustar lo que os he contado antes, las expectativas, ¿no? O sea, la audiencia tiene expectativas. Hago un librito de 12 páginas porque no me va a dar tiempo en el tiempo que tengo. Y que sea descargable. Entonces, no importa tanto. Si nos fijamos, ese es el problema de la UX, ¿vale? O sea, si nos fijamos en el número de slides, en el tiempo que tenemos que durar en la slide, en el que hace para todos, nos lo estamos clavando en lo que no es importante, que es el color del botón y si tiene que ser fijelado o no, ¿no? Y ahí, de repente, hacemos muchos testables, ¿no? O sea, por ahí no va el asunto. ¿Qué es lo que quieres contar? Y en función de lo que quieras contar, lo cuentas de la mejor manera posible. En el tiempo que puedas. A ser posible, menos. Porque es mucho mejor pasarte de corto y que la gente pueda preguntar, o lo que sea, que no pasarte de tiempo y que te vas a sentir mucho más incómoda. Perdón. Mucho más incómoda, vas a hacer que los demás estén con presión, ¿no? O sea, y no vas a poder hacerlo bien. Entonces, si te quedas corto, mejor. Pero no medir el tiempo. O sea, el tiempo es lo de menos. Lo importante y lo primero es la idea. ¿Cómo llego a que la persona a la que me estoy dirigiendo llegue aquí? A este pensamiento que yo quiero que llegue. Y construyes lo anterior en función de eso. Y en función del tiempo que tengas, pues a veces puedes y a veces no. O sea, o vamos. Quiero decir, yo quince minutos para cosas concretas a mí me tienen charlas de diversidad, ¿no? La última. No, porque quiero que se hable de diversidad de empresas y rentabilidad. Y es para hacer una tal y son quince minutos de introducción porque luego va a haber grupos de trabajo. No, quince minutos no me da tiempo a nada. Quieres una receta o quieres una estadística que en quince minutos yo no puedo llegar a donde tal y en quién renuncie. Cincuenta minutos, pues vale. Pues cuanto más mejor y entonces tengo más juego. O sea, pero lo que importa es dónde quieres llegar, ¿no? O sea, qué es lo que quieres contar. Cincuenta minutos, pues es fácil porque puedes hacer un juego. O sea, puedes, ¿sabes? Llenar, llenar ya es fácil. Pero tenerlo en cuenta antes de definirlo, el objetivo, es un error loco de vueltas. ¿Vale? 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 ¿Vale?